¡Sangre! ¿Qué palabras enviaré? En esta bella canción Palabras de amor diré Nacidad del corazón Quiero estrecharte en mis brazos morena Y de tus besos sabor de a la miel Sin tu querer moriría de pena Si tu me quieres pues ándale ven Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con loca pasión Que estemos juntos eso es lo que importa Para entregarnos con el corazón ¡Sangre! ¡Sangre! Quiero verte disfrutar De la vida un gran placer Eres dulce para amar Eres una gran mujer Quiero estrecharte en mis brazos morena Y de tus besos sabor de a la miel Sin tu querer moriría de pena Si tu me quieres Si tu me quieres pues ándale ven Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con loca pasión Nos amaremos con loca pasión Y de tus besos accounting Y de tus besosmetro Y de tus besosfeed Y de tus besos olhos caer Y de tus besos oceanaz Gracias por ver el video.